Dicen que al amor constante me causa un sentir Lo pagan con un desprecio y dueño no tengo y salgo a buscar Porque sin dueño y no puedo andar Eso es sabido, mi bien, me causa un sentir No soy constante por eso y dueño no tengo y salgo a buscar Porque sin dueño y no puedo andar Esa que ya no ve negra me causa un sentir Que se bate por el aire y dueño no tengo y salgo a buscar Porque sin dueño y no puedo andar Así se bate mi amor, me causa un sentir Cuando le hacen un desaire y dueño no tengo y salgo a buscar Porque sin dueño y no puedo andar Porque sin dueño y no puedo andar Porque sin dueño y no puedo andar